Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4 En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo, Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy Adrián, desde Ambato, Ecuador. En este Evangelio, podemos meditar que a Dios no le importa la cantidad que damos, sino la grandeza de nuestros corazones con la que sembramos. Una vez más, Jesús nos enseña que a Dios le agrada las personas con un corazón humilde y quebrantados. Él mira los pensamientos y sentimientos más profundos que hay dentro de nosotros. Por tanto, la ofrenda que a Dios hay que entregar, que le agrada, es la gratitud, el amor y la humildad. ¿Tú qué estás haciendo para agradarle a Dios? ¿Y a ti, qué te dice el Evangelio? Gracias por ver el video.